¿Qué tan de moda está en la actualidad un lifting facial no quirúrgico? Bueno, pues es una combinación de procedimientos mínimamente invasivos, diseñados precisamente para rejuvenecer la apariencia. Y el día de hoy, miércoles, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra querida Gaby Jospa. Ella es especialista en dermatocosmética y nos va a hacer una demostración aquí en vivo. Así es que, mi querida Gaby, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues a ver, vamos a empezar por esto del lifting facial. ¿Qué es un lifting facial? ¿En qué consiste? Lifting como tal le vamos a llamar a todos los tratamientos que nos van a ayudar a reafirmar. Actualmente se ha visto que los pacientes, por el estilo de vida, por toda la situación actual, lo que buscan son tratamientos que no tengan tanto tiempo de quirófano, tanto tiempo de recuperación, para sus actividades normales más rápido. Claro, que no sean tan invasivos. Exactamente. Una de las cosas que se ha visto en Mercadotecnia, en Google, que es lo que más buscan los pacientes, son los tratamientos lifting. Tratamientos que nos ayudan a combatir la caída del tercio inferior de la cara, la caída o flacidez. A ver, ¿cuál es el tercio inferior de la cara? El tercio inferior, exactamente. Exactamente. Juventud es el triángulo invertido. Lo que vamos a encontrar es que esta zona va a estar mucho más perfilada y la punta del triángulo va a estar abajo. Conforme envejecemos... O sea, a partir de aquí, por ejemplo, de la nariz hacia abajo. Exactamente. Tenemos una forma que se llama nosotros triángulo invertido. Eso es lo que estamos buscando para que estemos más perfilados, que nos veamos con menos flacidez. Entonces, conforme envejecemos, este triángulo se invierte y entonces empezamos a tener mucha flacidez y tenemos papadita, la cara empieza a cambiar, los tejidos empiezan a caer. A veces, cuando hacen procedimientos quirúrgicos y no se hacen buenas valoraciones y retiran las bichat, que finalmente son grasita, que nos ayuda a sostener, también las pacientes posterior con la edad empiezan a presentar estos problemas de flacidez. Entonces, este tipo de tratamientos lo que buscan es justamente que los pacientes puedan ayudar a recuperar la elasticidad de las fibras de colágeno y elastina sin la necesidad de que tengan que someterse a un tratamiento quirúrgico. Ahora, nosotros, como trabajamos con todos los médicos, yo trabajo con cirujanos y todo esto, se tiene que hacer una muy buena valoración con la paciente. Y si la paciente es candidata a cirugía, tú ya le vas a hacer la referencia. Pero a lo mejor, si a esa paciente todavía tenemos la oportunidad de ayudarle a promover sus fibras de colágeno y elastina, pues le podemos ofrecer este tipo de tratamientos. ¿Cuándo una paciente o un paciente no es candidato, por ejemplo? Pues cuando ya tienen mucha flacidez o pacientes que bajaron mucho de peso y que ya la piel es difícil de trabajar, en esos pacientes siempre hay que ser honestos y recomendarles un buen cirujano plástico para que les hagan un lifting quirúrgico. Esos ya necesitan una cirugía. Exactamente, pero si hay pacientes que a lo mejor, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que ellos tienen más riesgo con una cirugía, nosotros podemos dar atención con este tipo de tratamientos que no son quirúrgicos y no nos van a someter a una anestesia o a una herida que tenga que regenerar. En un paciente diabético que está controlado, nosotros siempre sabemos que es mayor riesgo una cirugía que un tratamiento que sea no invasivo. Entonces es una muy buena opción para los pacientes. Actualmente lo que se está utilizando son los ultrasonidos focalizados, que son el HIFU, que es una nueva tecnología que ya tiene tiempo utilizándose. Este tipo de ultrasonidos se utilizan en muchas áreas de la medicina, se utiliza para trabajar pacientes con cáncer de próstata, de ahí se sacó. Y dependiendo de las intensidades y las frecuencias a las que trabaja, es el tejido sobre el que nosotros vamos a dar una atención. Claro, o sea, la valoración es fundamental. Es fundamental, es fundamental valorar al paciente para ver si es candidato y pues podemos trabajar a muchos pacientes en zonas específicas. Por ejemplo, cuando hay mucha flacidez en el contorno del ojo, en las patitas de gallo, podemos trabajar a esos pacientes. Exactamente. Estas horribles bolsitas. La doble papada o el doble mentón. Actualmente todos por la posición del celular, yo he captado que todas las personas estamos así con el celular. Entonces se nos está formando una zona de flacidez aquí el doble mentón, que muchas veces no es grasa, sino es flacidez y ya es por posición. Ahora con el uso del cubrebocas, están empezando a salir arrugas muy particulares, como nos jalamos las orejas. Ya los pacientes empiezan a tener unos pliegues justamente anteriores a las orejas. Además, podemos trabajar todo esto con el Haifu, que es una tecnología muy segura. Es un tratamiento que dura bastante tiempo. Las sesiones son como de una hora o cuarenta minutos en promedio. Haifu se llama. Haifu, así, ultrasonido de alta, focalizado de alta intensidad. Y tú lo traes hoy el día de hoy. Exactamente. El día de hoy vamos a hacer una demostración del tratamiento. Me encanta. Pues vámonos para allá de una vez. Y además, tenemos a alguien que viene el día de hoy, que me da muchísimo gusto compartir y ver a Majo, querida. ¿Cómo estás? Vine a visitarte, Adri. Muy bien. A no se abraza. Bueno, sí, aunque sea así, así. Así lo hacemos. Muchas gracias. Vamos a ir al tratamiento porque escuché a la doctora que es una maravilla y tengo que probarlo. Claro que sí. Pues vamos a verlo. Este es el aparato. Este es nuestro equipo. Tiene diferentes cartuchos que nos van a dar diferente intensidad. Y lo que vamos a hacer son disparos sobre la piel para que nosotros demos esa estimulación a las fibras de colágeno y elastina. Se activen los fibroblastos, se aumenta esa producción y además esas fibras recuperen su elasticidad. Entonces nos da un efecto de planchado o de tensión que vamos a trabajar ahorita en Majo. No es doloroso, no es molesto. No es doloroso. Nada. Puede haber solamente un poco de enrojecimiento que se quita a los 20 minutos. Y si lo combinamos con otra paratología, nosotros podemos hacer un tratamiento muy hidratante, muy regenerante, ponerle una mascarilla al final. Ay, qué mejor. Y la verdad es que así lo podemos complementar. Servicio completo. Exactamente. Qué bueno, Majo, vemos que tiene una piel divina, la verdad, y no tiene absolutamente, digo, ni papadita ni nada. Sí, ella nos decía específicamente, ella es una piel increíble. Bellísima piel. Se cuida mucho, exactamente. Pero ella nos decía que tiene mucha, pues tiene aquí como el temita de un poquito de flacidez debajo del ojo y que es lo que le gustaría trabajar. Vamos a trabajar un poquito el área del cuello para darle un poquito más de definición. Por esto que yo te platicaba que todos estamos ahorita con el celular, la computadora. Sí, claro. Y eso finalmente, pues nos da ciertas zonas en donde la grasita se puede reposicionar y ahí vamos a trabajar. Pues vamos a empezar. ¿Estás lista, Majo? Sí, listísima. Venga de ahí. Muy bien. Y puede hablar mientras tú se lo estás haciendo, Gaby, o de preferencia no. No, preferentemente, ahorita lo que a mí me gustaría hacer es que vamos a limpiarle un poquito el rostro para prepararla. Se le va a colocar un gel conductor y entonces ya vamos a iniciar ahorita la aplicación. Sí, yo estoy en el spa. Suelta. Heraldo Spa. Es ahora, ¿no? Aquí en Código Salud, exactamente. Heraldo Spa. Y bueno, ¿cuántas sesiones, Gaby, me decías que son recomendables? En promedio, nosotros vamos a hacer, es la cantidad de disparos. Se puede hacer una sola sesión, que esta sesión, la verdad, tiene un promedio de vida de seis meses, porque conforme va trabajando el equipo, hacemos una especie de termocoagulación, se va a trabajar en la dermis, ahí va a haber un calentamiento, el equipo va a dar un disparo focalizado, actúa como si fuera una lupa y lo que va a hacer es que va a generar calor y va a estimular o contraer la fibra de colágeno. Ya. Entonces, el efecto es inmediato, pero posterior, con los días, pues obviamente como ya estimulamos esas fibras, va a ir trabajando su propio organismo, siempre el cuerpo se trata de defender y va a tener un proceso de reparación que no se ve, no genera una cicatriz y eso nos va a formar colágeno nuevo. Muy bien. Pues vamos, venga de ahí. Sin dolor, sin dolor, dicen Adrián. Sin dolor. Yo sí creo y yo sí confío mucho en Gaby, porque la verdad es que, pues siempre que has venido, Gaby, nos has dado demostraciones de tratamientos que son muy efectivos, muy eficaces. Sí, correcto. La persona siempre sale muy contenta. Yo las veo siempre muy relajadas. Lo mejor es que no tenga tiempo de recuperación, ¿no? Y mientras tú nos vas platicando también, no tengo aquí duda. Y si usted en casa tiene duda, háganos a ver sus dudas. Recuerden, escríbanos al WhatsApp y aquí Gaby se las va a contestar. Exactamente. Y de hecho tenemos por ahí un regalito que al final vamos a mencionar. Te vamos a regalar unos tratamientos para tu auditorio, para las personas que se comuniquen. Entonces les va a gustar mucho. Madre. Buenísimo. Para que estén pendientes y se comuniquen. ¿Es costoso este lifting, Gaby? El primer equipo que salió, que tiene su marca registrada, era muy costoso. Llegaba a costar hasta 15 mil pesos la sesión. Ay, sí. Y conforme, pues bueno, fueron cambiando las tecnologías, se fueron reduciendo los tamaños del equipo, empezó a ser accesible. Entonces ya las sesiones no son tan caras para los pacientes y los efectos la verdad es que son sumamente positivos. Vale la pena la inversión. Vale la pena. Pero entonces, Gaby, ¿sería tomar una sesión cada seis meses? Sí, puedes hacer una sesión cada seis meses y dependiendo de tu valoración, nosotros te vamos a dar recomendaciones dermatocosméticas para que te mantengas hidratada. Obviamente, entre más hidratada esté la piel, pues más tiempo te va a durar el tratamiento. Te voy a poner un gelecito que es frío. Este gelecito es como un gel conductor. Es un gel conductor, exactamente, porque es un ultrasonido. No tiene color, no tiene aroma. No tiene nada. A veces utilizamos algunos que llegan a tener colágeno o que llegan a tener alguna sustancia que sea hidratante, pero realmente podemos trabajar. Este gel conductor, la verdad es que no tiene absolutamente nada. Voy a acercarme con el aparato. Adelante, por supuesto. Híjole, no sé si vamos a alcanzar. Perdón. ¿Necesitas que te ayude a moverlo un poquito? No, ahí estamos bien. Para que alcance bien el... El conductor, ¿eh? Perdónenos, pero estamos en vivo. Estamos en vivo y estamos aquí adaptándonos precisamente. Ahí está, para que tú estés cómoda, Gaby, y puedas estar a distancia y todo y puedas trabajar a gusto. Sí, exactamente. El aparato, la verdad es que me pide llenar algunos datos, entonces, pues bueno, prácticamente... Es como una computadora. Es como si fuera una computadora, exactamente. Aquí Gaby le está introduciendo algunos datos. Introduciendo algunos datos para que ya nos deje trabajar. ¿La sesión dura una hora? Específicamente una hora en lo que hacemos todo el proceso. Muchas veces integramos microdermoabrasión punta diamante y así es como vamos a trabajar. Y prácticamente nuestro equipo no se ve en la pantalla, pero nos va enseñando, como puedes ver, las zonas en donde nosotros podemos trabajar. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, nos dice cuántos disparos se recomiendan trabajar y ya nuestro equipo está listo. Este ocupa unos cartuchos especiales que tienen cierto número de disparos y que conducen esta onda de ultrasonido. Bien. Voy a dar un disparo para que ella vea que realmente no es... Te van a disparar, Majo. Tengo nervios. No es un tratamiento molesto. Vamos a dar un disparito. Tranquila, tú tranquila. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? Ah, bien. ¿Molestó? ¿Qué se siente? Se siente como un ligero... Como piquetitos. Como piquetitos. Ajá. Pero muy leve. Exactamente, pero no molesta, ¿no? No. Digamos que ya el aparato está programado para la cantidad de disparos. Yo ahorita programé la potencia únicamente y el aparato ya me programa cuántos disparos tengo que dar por zona. Muy bien. ¿Y eso de qué depende? Depende de las zonas en donde nosotros vamos a trabajar. Hay zonas en las que tenemos que trabajar más profundo y hay zonas en las que se trabaja más superficial. O por ejemplo, en el contorno del ojo, pues la piel es mucho más delgadita. Delgadita, claro. Entonces, ahí es por eso que cambia el cartucho. Donde hay más grasa, por ejemplo, en los cachetitos o en la parte de aquí de la papadita, me imagino que son más disparos. Exactamente. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando esa zona justamente para ayudarla a perfilar. Qué bueno, Majo no tiene absolutamente nada de, ni de cachetito, ni de papadita. Ajá. Y por ejemplo, el surco nasogeniano, que es nuestra sonrisa y siempre se profundiza, también lo podemos trabajar con esta técnica, con esta tecnología. Los surcos que se hacen aquí, de marioneta que les llaman, ¿no? Esos son los nasogenianos, los de marioneta son los que se hacen acá bajito, en el tercio inferior y aquí junto a la boca. Realmente Majo no los tiene marcados, pero ella tiene una sonrisa muy bonita. Entonces, es fuerte su sonrisa y podemos trabajar mucho el surco para ayudarlo. ¿Qué sucede, Gaby, por ejemplo, cuando hay una deshidratación en la parte de aquí de la bolsita o de la ojera muy marcada? ¿También nos puede servir para eso? Sí, sí nos puede servir justamente para ayudar con lo que es colágeno y elastina, activar esas, darle elasticidad a esas fibras en esa zona de piel que es muy delgadita. Y tenemos un cartucho especial que tiene un poquito más chiquita la entrada y ahí podemos trabajar alrededor de los ojos. Muy bien. Pero básicamente lo que estamos viendo que le trabajas es en las zonas laterales de la cara, en esta parte de aquí. Sí, exactamente, para perfilarle un poquito más y ahorita nos vamos a bajar al cuello. Voy a terminar con su promovirlo. Sí, te vas a... me va a encantar. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Hay unas zonas que se siente mucho más. Sí, exactamente. Cuando estamos más cerca del hueso se siente un poquito más. ¿Cómo estás, Majo? Nada, Males. Todo muy bien, nada. La verdad es que es un tratamiento súper cómodo, que era lo que nosotros decimos. Se puede uno relajar de veras y quedarse dormidito, ¿verdad, Majo? Sí. Sin problema. Sí, sin problema. No es molesto, no es incómodo en lo absoluto. No, nada. Recuerden, amigos, envíenos todas las dudas que tengan al WhatsApp de Código Salud, que es el 55 21 4 3 0 0 8 3. Está apareciendo en su pantalla en este momento. ¿Google?